Ahí lo tenemos, es un toro, que en el nombre lleva la fama, y las armas en la jornometa, saludos, Fuerro Taurino Yucatán, saludos, toro Yucatán, y serio, es la final de finales, el dúo de titanes el día de hoy, en la plaza de toros del imperio, toda la distancia, adelante, viene la beca, suerte señores de caballo, y que pase lo que tenga que pasar, se va, se va, el perro en la barranca bonito, un lazo que le tira, y lo falla, Víctor Romero lo falla, bata los zapatos, lo falla, el chino le pasa, y el cuero de la barra le falla, el condenado, cuídense amigos, este toro se dona, ahí lo, ahí lo, y ahí está, ahí está el lazo, bueno, cuidado, amárrate, 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 las rutas, rutas, rutas de caballo, de Silucatán, señores, señores, el equipo de Silucatán, en este su compañero, hay que manejar el toro, muchachos, calderos, ¿Qué? No se peguen, no se peguen, viene, se vaya, asegúrenlo, yay, 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 yay.